El pasado lunes los actores más relevantes para el sistema aeronáutico nacional se reunieron en el seminario Pensando Chile a 30 años, Aeropuertos, Aeronáutica y sus desafíos al desarrollo del país, organizado por nuestra institución y el Centro de Extensión del Senado. Nosotros valoramos mucho la fuerza que se está haciendo hoy día en este seminario de tener una visión a largo plazo. Las cosas cuando se ven a largo plazo y que trasciendan a los gobiernos, nos dan cuenta que se está trabajando en tema país y eso es tremendamente positivo porque vamos a ver que efectivamente lo que se haga hoy día, las decisiones que se toman hoy día, van en función de lo que el país necesita. La cita se dio a primera hora de la mañana en el Salón de Sesiones del Senado en el ex Congreso Nacional, lugar que albergó a importantes expositores que además de entregar valiosa información respecto a temas vinculados al rubro aeronáutico, se dieron el tiempo para saludar a nuestra institución en su mes de aniversario. Desde hace un tiempo a la parte ya estamos trabajando en forma muy coordinada con la Dirección Nacional de Aeropuertos, con diferentes actores, en este caso aquí con don Ricardo Mehues, que también nos ha dado una visión respecto de la mirada que ellos tienen como Cámara de Comercio respecto a la utilización de los bienes y servicios que se utilizan normalmente en los aeropuertos para poder hacer los intercambios correspondientes en estas materias. Los desafíos obviamente son poder entregar una infraestructura acorde con el crecimiento. Eso no es fácil porque las inversiones son bastante altas y tenemos que mantener por una parte operativa la red y por otra empezar a cumplir con los aumentos de capacidades. El presidente del Senado, senador Jorge Pizarro, nuestro director general, general de aviación Jaime Alarcón Pérez, el subsecretario de Hacienda Julio Ditborn, la directora de Aeropuertos María Isabel Castillo y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Ricardo Mehues fueron solo algunos de los representantes que tomaron la palabra y expusieron sobre lo más relevante para la aeronáutica. El rol que juega la Dirección General de Aeronáutica Civil es fundamental. El general Alarcón nos hablaba de la necesidad de adecuarnos al avance tecnológico, mejorar infraestructura, garantizar seguridad y prevenir lo que puede hacer todo un buen servicio en términos de la aviación. A mí me parece que es lo esencial, la tecnología y la capacidad de recibir aviones de parte de nuestros aeropuertos. Ambas cosas son importantes, no solo la capacidad de estacionar aviones o de que aterricen, sino que la tecnología con que lo hacen. Es un tema que nos interesa mucho y hemos aprovechado este cumpleaños de la Dirección General de Aeronáutica Civil para poder informar a ellos mismos los temas que nos preocupan dentro de un interior de hacienda. Por otra parte, se hicieron importantes análisis, autocríticas y anuncios en materia aeroportuaria. Una inversión de 750 millones de dólares en Arturo Merino Benítez pretende construir un nuevo embarque internacional, ampliar el embarque nacional, modificar el sector de llegada de vuelos nacionales e internacionales, aumentar la cantidad de casetas de policía internacional e instalar un nuevo sistema de manejo equipaje, lo que permitiría que nuestro aeropuerto pueda gestionar más de 29 millones de pasajeros en 2030.